Muy buenos días, son siete de la mañana con veinte, gracias por ver y escuchar exitosa la radio del Perú, vernos por el Movistar Canal 11. El común de las medios de comunicación de las radios, de las televisoras dicen PPK se salvó. Y yo digo PPK se salvó pero con punto suspensivo. Lo que ha pasado el día de ayer es algo desde mi punto de vista vergonzoso para el país. Porque a sabiendas de que Pedro Pablo Kuczynski ha cometido delitos, porque lo que ha hecho son delitos, se ha preferido el mantenerlo ahí en base a una cantidad de prebendas políticas todavía insospechadas. La más evidente es el indulto a Fujimori, porque Kenji Fujimori ha vuelto a hacer pasarle ridículo a Keiko Fujimori y con abstenciones va a lograr y eso habrá que verlo, el ansiado indulto para su padre. Eso es algo que es evidente, hay un montón, pero montón de periódicos que dicen Kenji lo salvó. Yo diría Fujimori lo salvó porque Kenji es utilitario a los intereses de Alberto Fujimori. Pero fíjense cómo queda PPK. PPK queda como un rehén en palacio de gobierno PPK no es el presidente del Perú, porque el presidente del Perú debe ser el hombre más poderoso del Perú y PPK no tiene hoy más poder que Marcelo Odebrecht. Que dicho se de paso van a llegar mucho más informaciones, mucho más transferencias, mucho más transacciones, mucho más lobbies, no solamente de PPK, sino de muchísima gente del ambiente político y la gente va a estar furiosa al respecto y quienes lo han defendido, que son muy pocos porque han sido solamente 19 hasta donde me alcanza el la memoria de los congresistas que han votado a favor de Fujimori, perdón de de PPK, bueno ya los confundo porque ahora son aliados políticos, ¿no? PPK se ha mantenido en el poder y eso es algo que yo entre comillo porque habría que ver si realmente tiene poder. 79 congresistas le han dicho que no confían en él y esos 79 representan a la inmensa mayoría del Perú, solamente 19 le han dicho que confían en él y otros tantos se han abstenido. Yo no confío en Pedro Pablo Kuczynski, a mí me da pena que el Perú esté en manos del lobismo, del arreglo y lo que está pasando ahorita es que los malos negocios que hizo el Perú con Odorex siguen vigentes, como la interoceánica, como vías nuevas de Lima, como Chavimochi, como Olmos, como también el gasoducto y habrá que ver y rascar la olla para ver qué ha pasado con la línea 2 del metro y habrá que ver qué está pasando en este momento con la reconstrucción que puede tener una cantidad de lobbies porque se ha consagrado el lobismo y el negocio por fuera porque todos los políticos hoy van a poder conseguirse, todos los políticos hoy van a poder conseguirse su amigo afuera y se ha legitimado lo que ha hecho Alejandro Toledo, lo que hizo Montesinos, ¿qué tiene de malo entonces que Montesinos haya gestionado un billete para que le caiga una comisión de los Mirage? ¿Por qué no liberamos a Montesinos que de malo ha hecho? Si también se compran los medios de comunicación, este no, exitosa no. Al menos mi programa, yo pongo las manos al fuego por mi programa. Pero lo que se ha acrisolado el día de ayer son los prebendas y los intereses económicos, repito, PPK es un reo en palacio, reo de su pasado, reo de sus temores, reo de Oderec, reo de Toledo. Se ha roto el APRA, se ha roto el fujimorismo, ni siquiera acción popular ha sido realmente orgánica. La izquierda va a liberar a Fujimori de una manera carambolesca, las calles van a arder y va a haber un gran beneficiado acá que es el antisistema. Vitocho, muy buenos días, Philip Patter se saluda. ¿Cómo ha sentido horas después este salvataje a PPK? Buenos días. Buenos días, buenos días. Bueno, yo creo que es una jornada importante, yo creo que se ha demostrado al país que las instituciones funcionan, los recursos funcionan, los contrapesos funcionan, se ha ejercido ayer una, un debate y y una emoción de vacancia dentro del debido proceso parlamentario, se han respetado escrupulosamente todo lo que dice el reglamento del Congreso, o sea, en ese sentido yo creo que se ha cumplido perfectamente bien con los preceptos constitucionales. Y en buen romance, Vitocho, perdón, en buen romance no había ningún golpe en ciernes. ¿Perdón? En buen romance no había ningún golpe en ciernes, no había golpe de estado ni golpe congresal. Exacto, exacto, ninguno de por por ningún lado, no, 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 no sé si alguien puede haber pensado eso, pero pero en general no ha sido así. Yo creo que es una jornada muy democrática y bueno, y al final el señor Cuchis que salió victorioso por un pelo digamos, pero hay que respetar perfectamente bien. Obvio. La decisión y seguir adelante, ¿No? Se voltea la página y se sigue adelante. El problema Víctor Andrés es voltear la página porque han llegado mucho más informaciones. Solamente el día de ayer llegaron un millón de dólares más en transferencias al señor Cuchis y ya apareció otro short más, una TRG. Este entonces el problema es que, claro, el ideal Víctor Andrés sería voltear la página por el bien del Perú y seguir avanzando, pero ¿Cómo se va a voltear la página cuando lleguen más informaciones de Odebrecht que tiene de rehén al presidente? ¿Cómo se va a voltear la página con la impunidad de Toledo? ¿Cómo se puede voltear la página con el indulto a Fujimori? ¿Cómo se puede voltear la página con la ruptura de el APRA de Acción Popular, con la ruptura del Fujimorismo, con una izquierda que está siendo utilitaria a la a la liberación de su archo enemigo? Es bien difícil ir y acá le pregunto a Víctor Andrés García Vila, donde no político, sino también le pregunto al Víctor Andrés, padre y abuelo, ¿Cómo voltear la página ante la historia del Perú que ha sido mancillada? Porque no me van a venir a decir que se puede meter en el mismo saco a Belaunde y a Paniagua que a todos los demás. Bueno, bueno, ese es el segundo aspecto de lo de ayer, ¿No? Pero es algo que es producto un poco de la especulación. Claro, si las cosas no avanzan en el tema de la vallazo, pues el presidente ha hecho bien en librarse porque no se va a saber nada más de lo que ya se sabe, y aún lo que se sabe no es aceptable como moral pública, como ética profesional, etcétera, pero ya por lo menos, digamos, nos equivocamos, hubo exceso, se puede minimizar el tema, ¿No? El problema es lo que tú bien dices, ¿Qué va a pasar de aquí en adelante? ¿Qué va a pasar si llegan más cosas? ¿Qué van a pasar si se involucran más? ¿Qué van a pasar si siguen todos manejando el gobierno como lo han manejado hoy día? ¿Qué va a pasar si el lobismo de del gobierno, de los amigos del gobierno, de los allegados al gobierno, al presidente de la república, siguen actuando bajo esos criterios que hoy día se saben que son comunes en en un sector de ellos? Es el problema, ¿No? Es el problema que va a pasar con los negocios públicos a partir de ahora, ¿No? Banejados por hombres de negocios privados. El problema es cuando cuando se entremezcla esa línea que se llama colusión y cohecho porque los delitos están ahí, Víctor Andrés, los delitos están ahí, entonces ahora cualquiera que sea ministro, viceministro, va a tener la cuartada perfecta, PPK lo hizo porque no lo puede hacer, yo mira Toledo, está feliz, acá yo veo. Claro. Dos grandes ganadores, Toledo y Antávro Mala, porque va a ser bien difícil, salvo tu caso y el de algunos cuantos más, que puedan decir mi partido tiene dos expresidentes que no son ladrones y mi partido votó en contra del lobismo, pero no, pero tu partido se dividió. Antávro es el gran ganador porque el antisistema le han dado todas las balas y reitero, tú te imaginas a Fujimori libre en dos semanas, ¿Cómo el gobierno le va a hacer querer a la opinión pública, especialmente a los antifujimoristas, a los odiadores de Fujimori, que no pactaron su salida con esto? Eso va a ser pues inmamable, eso nadie se lo va a comer. Bueno, bueno, pero yo creo que cada cual tendrá que responder ante su pueblo, ante la historia de lo que está haciendo, ¿No? Yo creo que ha habido muchas presiones, evidentemente las vacaciones han partido, y la más dura de ellas, la la Fuerza Popular es la que se ha partido de manera, digamos, importante porque diez votos que se asumieron, cambiaban la situación totalmente, ¿No? Así claro, con los con los votos del Fujimorismo orgánico, PPK ya no era presidente, ahora también, Víctor Andrés, habrá que ver si lo sacan, ¿Ah? Habrá que ver si lo sacan, porque evidentemente si lo sacan todos los antifujimoristas se le van encima, o sea, PPK no es que ha quedado fortalecido y tiene una gran victoria. No, no, no. Está muy débil, muy débil. No, no, nadie ha dicho que ha quedado fortalecido. Claro. Yo, es decir, ha ganado, ha perdido ganando, o ha ganado perdiendo. ¿Qué va a pasar con la Comisión Lava Jato cuando vaya PPK? Bueno, bueno, hay muchas preguntas que hacerle, ¿No? Pero, pero eso va a ser una sesión. Hay un rollo de preguntas que hacerle. Y eso va a ser en sesión secreta. Y no sé cómo lo va a poder contestar. Pero, pero, pregunto, ¿Va a ser en sesión secreta? ¿Van a cometer esa barbaridad? El Perú tiene que saber el detalle porque, insisto, Vitocho, ¿Puede ser un presidente bajo extorsión o no? Bueno, está bajo presión, evidentemente, ¿No? Y a veces como quiera, la palabra que se use, pero está bajo presión, y bajo presión de mucha gente de alrededor que lo presiona por todo tipo de cosas, y ya es un presidente vulnerable. Es un presidente no solamente débil, sino vulnerable. Y entonces, no sé cómo podrá sortear todo a partir de ahora, porque ya perdió autoridad moral. Y eso, y gobernar un país como el nuestro sin autoridad moral es complicado. Claro, la vacancia por incapacidad moral no se ha dado, pero ya autoridad moral no tiene. Tú acabas de hablar del tema del sisma del fujimorismo, el APRA tendrá sus problemas. ¿Qué pasó con Acción Popular? El partido que tenía la bala de plata de la decencia de Belaunde y Paniagua no ha quedado bien parado el día de ayer, salvo por tu persona y por la del congresista y Bela Nueva. ¿Por qué no votaron orgánicamente? Bueno, porque hemos discutido el tema durante mucho tiempo, hemos discutido el tema durante mucho tiempo, yo he, yo soy miembro de la de la Comisión de Lavallato, entonces tengo mayor información que ellos, y bueno, y les he explicado por eso mismo cuáles son los alcances de esta de esta posición y lógicamente ellos después de evaluarlo hemos quedado en que como no nos ponemos acuerdo, bueno, tenemos que hacer lo que hemos hecho siempre en el pasado, siendo una cosa muy delicada, que cada cual vote de acuerdo a su conciencia, que no hay acuerdos, digamos, que no va a haber acuerdos de consigna, sino que cada cual vote de acuerdo a su conciencia, y cada cual lo ha hecho así, yo, la pregunta que tú me has hecho ahora, bueno, hay que hacerse la fuerza a los que he votado de manera diferente, ¿No? Correcto. Víctor Andrés ha sido muy amable y te agradezco por la cantidad de veces que has dado la cara en exitosa a cualquier hora del día. Me hubiera encantado escuchar a Barneche en estos días, pero en fin, cada uno labra su futuro político y personal. Agradezco por siempre la diferencia que has tenido con exitosa en los momentos en donde a ti te querían callar, donde te querían ningunear, donde te atacaron hasta en aspectos personales y familiares hasta el día de ayer que hicieron con los medios de Orellana mancillar a una familia que debe estar feliz esta Navidad porque están todos juntos y que Dios los bendiga a todos ustedes, feliz Navidad por adelantado, Víctor Andrés. Gracias, gracias a ustedes también, muy amables. Siete de la mañana con treinta y tres, es el congresista que se levanta más temprano. Y siempre da la cara, y eso es muy importante, darle la cara al Perú como nosotros lo hacemos en exitosa, la radio del Perú, vamos a la pausa, vamos a seguir analizando este salvataje Fujimori libre antes de fin de año, alguien se va a comer el cuento de que no liberaron a Fujimori para salvar a PPK, cuál va a ser la reacción de Marisa Clave, odiadora, Fujimorista, viéndolo libre a Fujimori, gracias a ella, o van a decir que ellos no sabían. ¿Qué van a hacer mañana cuando vengan más pruebas en contra de PPK y el obismo que nos manejan? ¿Cómo va a quedar el Fujimorismo? ¿Cómo que del APRA? ¿Qué va a pasar con Alianza para el Progreso, con las universidades de Acuña, y con lo que va a pasar en el Zuneo? ¿Qué va a pasar con la reconstrucción del fenómeno del niño costero? ¿Qué va a pasar ahora? ¿Qué puede haber carestía otra vez en el verano? ¿Qué va a pasar con ustedes? Yo les cuento, se van a quedar escuchando exitosa la radio del Perú. Siete de la mañana con treinta y cuatro, pausa, regresamos, ya viene el tigrillo. Ya regresamos con Philip Butters.